Dice, se quiere construir un recipiente cónico de generatriz 10 y de capacidad máxima. ¿Cuál debe ser el radio de la base? ¡Oju! ¡Qué cono me va a salir! A ver... ¡Cono! La generatriz es esta línea que va de aquí a aquí. Son 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, dice que la capacidad tiene que ser máxima. Es decir, lo que hay que maximizar es la función volumen, que es pi tercio por el radio al cuadrado por la altura. Fíjate que esta función, la función volumen, depende de dos variables. Que son el radio y la altura. Entonces tengo que encontrar algo que me relacione a las dos. ¿El qué? Aquí tenemos al amigo Pitágora. Fíjate que la generatriz es la hipotenusa del triángulo formado por el radio y la altura como cateto. Entonces, puedo decir que H cuadrado más R cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Voy a despejar R cuadrado, ¿vale? Me parece más fácil de despejar porque lo tengo en la expresión como R cuadrado y me queda 10 al cuadrado menos H al cuadrado. ¿Vale? Y lo sustituyo aquí arriba. Me queda F de X, que debería poner F de H, pero bueno. Ahora cambio el H por X es pi tercios de R cuadrado, que es 10 al cuadrado menos H al cuadrado por H. ¿Vale? Y ahora para hacerlo bonito, en vez de poner H, voy a poner X. Voy a poner aquí. F de X igual a pi tercios por 100 menos X cuadrado por X. Y lo voy a operar, la X, y me queda que F de X es igual a pi tercios por 100X menos X cubo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué hago? Hago la derivada ¿Vale? Tengo que buscar el volumen máximo O sea, tengo que maximizar esta función La derivada sería pi tercio Que es una constante Por la derivada que sería 100 Menos 3x cuadrado ¿Vale? Sí, porque 100x la derivada es 100 ¿Vale? Y de x cubo es 3x cuadrado No, la hemos metido Ah, la hemos metido La he metido porque para hacer la derivada Me parece más fácil Y ahora tengo que igualar esto a 0 Pi tercio no influye Entonces 100 menos 3x cuadrado Tiene que ser igual a 0 Me queda 3x cuadrado Igual a 100 Me queda que x cuadrado Es 100 partido 3 Y que x es Raíz de 100 10 partido raíz de 3 Para los matemáticos talibanes Sería 10 raíz de 3 Partido 3 ¿Vale? Hay que racionalizar Cuando ya reine el denominador Eso queda muy feo Hay que racionalizarlo ¿Y qué hago? Con esto Tengo que ver Si es un máximo de la función ¿Vale? ¿Eso es más o menos? Verdad Pero Más o menos No lo he dicho Pero El volumen no puede ser negativo Si fuera negativo Sería Un universo paralelo Negativo Sería antimateria O algo así Un anticono De antimateria Entonces Esta función Tiene Dos puntos singular Que son 10 raíz de 3 Partido 3 Y menos 10 Raíz de 3 Partido 3 ¿Cuánto es 10 raíz de 3 Partido 3? Va Poniendo 10 Te sobra Dame la calculadora Ah no Está aquí Está aquí Espera Me quedaría 10 Partido raíz de 3 5 5,77 Curra por el cálculo mental Entonces Cojo el 6 Y el 1 Por ejemplo Y lo sustituyo en la derivada Me queda 100 Menos 3 por 1 al cuadrado Es positivo Por pi terce Es positivo Aquí es creciente Y si sustituyo el 6 Y si sustituyo el 6 Me queda 100 Menos 3 Por 6 al cuadrado Que es menos 8 Es decreciente Entonces Me aseguro De que esto Es un máximo Y el otro Y el otro Es un mínimo Pero como el otro Es en el multiverso Ese raro Pues no Da igual Ya está Hemos calculado La x Que hemos dicho Que es la h Y nos piden El radio De la base Vale Pues si h es Lo voy a hacer aquí arriba Que tengo sitio Si h es 10 raíz de 3 Partido 3 Me queda Que r al cuadrado Es igual a 10 al cuadrado Que es 100 Menos H al cuadrado Que es 100 Por 3 300 Partido 9 Vale 300 Partido 9 Es lo mismo Que 100 Partido 3 Y 100 Menos 100 Partido 3 Es 3% De 200 Partido 3 Así que R me da 200 Raíz de 200 Que sería 10 raíz de 2 Partido raíz de 3 Vale Y eso no lo racionalizo Porque no me da la gana Bueno, venga Vamos a racionalizar Pues ya venía alguno Y no echa la bronca Sería 30 No, no 30 no A ver Sería Multiplicar por raíz de 3 Sería 10 raíz de 6 Partido 3 Ya está Este es súper divertido Para que